Su ejecución avanza en el 90%, pero no vemos la pertinencia de la obra. Cuando te hablo de pertinencia me refiero a los resultados que está arrojando la obra que se ejecuta actualmente por un valor superior a los 29 mil millones de pesos. Hoy por hoy el río marcó su erosión después de la obra. Quiere decir que en los próximos días esta obra se la consumirá el río en su totalidad. Por su parte nosotros hemos mandado enviados mensajes de alerta, mensajes enérgicos del gobierno departamental al gobierno nacional que en estos momentos hacen ausencia, no han hecho presencia en las zonas afectadas. De hecho pues no tenemos un pronunciamiento oficial por parte de la unidad de gestión del riesgo y de desastre. Hay viviendas que ya están afectadas, comprometidas, porque el río consumió una calle adicional. Ese es digamos que el esfante blanco que tenemos porque no hay respuesta de quién se está ejecutando, no se dice nada. Es una obra silenciosa de la cual no se ha hecho ninguna interventoría. Como dicen por allí a palabras de Tina, se han despachado solos, porque no hay información ni siquiera en el SECOT de lo que se está ejecutando. Su ejecución avanza en el 90%, pero no vemos la pertinencia de la obra. Cuando te hablo de presencia.